El alcalde Aníbal Gaviria puso a rodar la línea 2 del Metro Plus. La estación Universidad de Medellín es el punto de partida del recorrido que va por la calle 30, pasa por la avenida oriental y termina en el parque de Aranjuez. Es una inversión de unos 4 mil millones de pesos en obra física, una inversión cercana a los 15 mil millones de pesos en lo que es vehículos y se espera que pueda ingresar más o menos unos 8 mil, 8 mil 500 nuevos usuarios al sistema. Y lo que digamos es novedoso es que es un sistema en el cual se comparte la vía con los otros vehículos. 47 buses padrones con capacidad para 100 pasajeros cada uno, integran la ruta que solo opera con tarjeta cívica. La novedad es que el plástico le da al usuario 70 minutos de gracia, tiempo para bajarse, hacer diligencias y regresar al bus con un solo pasaje. Entrando gratis porque en la segunda entrada, a pesar de que pasa la tarjeta, no se la descuenta. Esa es una característica importante y una ventaja enorme que tiene un solo sistema de recabro. Rectángulos rojos serán los paraderos del sistema que tendrá 16 puntos de acceso solo en la avenida oriental. La línea 1 del MetroPlus, que funciona desde diciembre de 2011, llega al mismo punto pero rueda por la avenida del Ferrocarril. Rectángulos rojos serán los paraderos del expertise.